En este video veremos una prueba que me servirá para saber por donde está perdiendo la compresión el motor de mi auto a este motor ya le he revisado la compresión y en el cilindro 1 tengo 100 libras en el 2 90 en el 3 90 y en el 4 tengo 80 la cual es una compresión baja una compresión buena tendría que ser alrededor de 120 y con esta prueba que vamos a hacer vamos a saber si la compresión del motor se está perdiendo por los anillos por las válvulas empaque de cabeza para hacer la prueba voy a necesitar una manguerita en un extremo le colocare una alza de una bujía y en el otro extremo le colocare un acople para el compresor necesito también una presión regulada a 45 libras comenzamos con el cilindro que tiene menos compresión colocamos la manguerita y nos ayudamos de un alambrito a la marcha y daré un poco de marcha hasta que sienta que sopla por mi manguerita ahí está girando el cigüeñal ubicaré mi pistón hasta la parte más alta compruebo que el motor de mi distribuidor apunte al borne del cable que va al cilindro número 4 que es el que estoy revisando este es ahora si conecto el aire y pondré atención a lo que es la entrada de aire del motor en este caso es la parte de arriba del carburador si se escuchara que sopla sopla aire por esta parte escuchara que no se escucha en este por cierto tendría un problema en la válvula de admisión la válvula de admisión este estaría ya no estaría sellando correctamente ya sea porque esta falla la válvula el asiento o un ajuste en este caso la válvula de admisión está bien debido a que no sopla aire por la parte de la entrada de aire al motor y enseguida vendré a lo que es el tubo de escape aquí también en caso de escucharse que sopla aire que amane aire tendría un problema con lo que es la válvula de escape sería lo mismo la válvula de escape no sería bien en este caso no tengo ningún sonido no echa aire por esta parte la válvula de escape también está sellando correctamente y enseguida veremos a lo que es al depósito del agua en este caso es el radiador veremos que no tengamos burbujas en el agua que el agua no se vaya levantando poco a poco eso me indicaría el empaque de cabeza que estuviera roto o una cabeza agrietada en este caso igual no tengo ningún movimiento no hay burbujas el agua no se eleva ni se mueve el empaque de cabeza también está bien ahora seguiría lo que es por el tapón de llenado de aceite que también escucharemos a ver si escucha aire en este caso hasta se siente me ayudará de una manguera para indicarles el sonido y esto lo que me indica es que los anillos del motor o el cilindro ya me están perdiendo presión están dejando escapar la presión entonces en este motor estoy teniendo la pérdida de presión bueno en ese pistón por los anillos haré la prueba en los siguientes pistones para ver si es por donde mismo y ahora seguiré con el 3 que es lo mismo pistón en su punto muerto superior en la carrera de compresión el rotor apuntándome al borne del cable que va al cilindro 3 y el cibuñal detenido sujetado con algo igual veremos lo que es por la palometa de aceleración en este caso tampoco hay un sonido en el tubo de escape igual tampoco escapa parece que la válvula de escape también está sellando bien y parece que también emana aire por el tapón de llenado de aceite lo cual les indica que los anillos están fallando los anillos decidiendo ya tienen mucho juego o algo pero no está sellando correctamente y la prueba la haremos en todos los cilindros esta es una prueba muy sencilla que nos ayudará para saber por donde estamos perdiendo la presión la compresión de nuestro motor espero que el video les sea de utilidad no olviden darle like y compartir el video es un nosotran le Gracias.